Una peleita más donde intentamos agarrar al Inchantress Eh, no, no va a pasar por el medio ¡No! ¡Nuestro láser! ¡Sobreviví! No, sobrevivía En fin, nos vamos a ir a la parte de atrás porque ya no estamos notando demasiado Mucha lenteada, amigo, mucho disable, mucha lenteada ¿Aumentamos lo suficiente? Sí Y yo creo que me queda hacer tiempo 11 segundos para que venga el Void, el Void tiene ulti Así que nos queda hacer tiempo Voy a hacer tiempo como sea, llamando la atención Mierda, la medusa, tío Hagamos tiempo, hagamos tiempo como sea Hay que morder a quien sea, a ver si puedo alcanzar A la Bambi, una mordidita Me convirtió en piedra Pero llegó nuestro Void, como había dicho, hicimos tiempo suficiente Y pues nuestro Phaser's Void acabó matando a los dos héroes Porque la Enchantress está perdidísima No tendría que tener nada que hacer, imagino yo No debería poder hacer nada al respecto Exacto, sí, con la ayuda de la Enchantress, el Phaser's Void pudo matar a la Enchantress y a la medusa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!